Tao Te Ching. El libro del camino y la virtud, por Lao Tse. 2. Todo el mundo toma lo bello por lo bello, y por eso conocemos que es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien, y por eso conocen que es el mal, porque el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan, lo largo y lo corto se forman el uno de otro, lo alto y lo bajo se aproximan, el sonido y el tono armonizan entre sí, el antes y el después se suceden recíprocamente, por eso el sabio adopta la actitud de no obrar y practica sin palabras. Todas las cosas aparecen sin su intervención, nada usurpa ni nada rehúsa, ni se atribuye la obra acabada, y por eso su obra permanece con él.